Te damos la bienvenida a los podcasts de Vocal Design Technique. Nuestra misión es ayudarte a conocer las posibilidades que tienen tu cuerpo y tu voz como instrumento. Reprogramar tu mente con pensamientos positivos para alcanzar tus objetivos con resultados inmediatos. Te invitamos a conocer nuestros cursos presenciales y cursos online en nuestra web vocaldesigntechnique.com Consigue las herramientas necesarias para alcanzar tus sueños. Bienvenida a los podcasts de Vocal Design Technique. Elena, es un placer tenerte aquí. El placer es mío. Pues para los que nos escuchan, os cuento que Elena es una cantante profesional, es guitarrista, compositora, ex-integrante del grupo Gato Nieve y gran amiga mía. Sí, es de verdad que súper bonito tenerte aquí después de tanto tiempo intentando tener una entrevista contigo. Bueno, no porque me ha hecho la dura, sino para cuadrarnos, pero... Sí, 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 pero... Me parece como... No, por todo lo que ha pasado también, que podía haber sido online, pero bueno, al final se nos descuadró todo un poquito. ¿Has ido a poquito? Sí, ya está. Cuando tiene que ser, es cuando es. Sí. O sea que... Y cuéntanos un poquito cómo empezaste en el mundo de la música, cómo empezaste a cantar, a componer, a tocar la guitarra, todo. Pues empecé más que nada porque en mi casa uno de mis hermanos ya tocaba la flota travesera y el piano y estaba siempre en clases en el conservatorio y tal. Y nada, mi madre siempre me veía la inquietud y desde los tres años pues me metió en clases de música y movimiento. Y luego ya a los ocho me metió en guitarra. Yo en principio no quería, no sabía ni qué instrumento quería ni nada. Y nada, de la guitarra pues ya hice también piano, probé viola, hice canto, empecé con canto lírico pero tampoco me enganchó mucho. Y luego ya componer pues lo típico, la adolescencia, las... El amor, todo eso. El amor o el, yo qué sé, el pensarte de qué va el mundo y que te salen cosas y así. Muy bien que no fuera un solo de amor. Eso también, sí. Y ¿cómo fue que entraste a Gato Nieve? Porque es un grupo de música indie, me parece. Sí, sí. Sí, Gato Nieve empezó porque hubo una racha que yo siempre he pensado que para superar algo te tienes que enfrentar directamente a ello. Entonces hubo una temporada que casi todos los fines de semana, si no todos y a lo mejor dos veces al fin de semana, iba a conciertos acústicos, o sea, hacía acústicos en Madrid o micrófonos abiertos. La verdad que tuvimos una temporada con gente súper maja, con cantautores o gente del rollo del folk y tal. Y hicimos mucha piña en Madrid, la verdad. Y nada, me enfrenté a eso, a muchos directos, muchos directos, muy forzado todo. De otra vez que al final me reencontré con un batería con Javi, con el que había tenido mi primer grupo. Y nos reencontramos en un concierto y nada, él me empezó a acompañar en los conciertos y ya de ahí cogimos a un bajista y empezamos a formar la banda. ¿Y componías dos temas tú o entre todos? En principio sacamos los primeros, el primer material sí que salió de las canciones que yo tenía, pero sí que ellos colaboraban bastante en la composición. Y ya luego el segundo disco ya era a partes iguales. Y o sea, hicisteis dos discos, más o menos, ¿qué pasó con esos discos? Porque sé que os cogieron un tema para una serie, algo pasó... Sí, el primer disco salió en La Pecera de Eva, que era una serie de Telecinco. Y bueno, tampoco salió mucho más lejos de ahí. Y bueno, alguna vez que nos han puesto en Radio 3 o cositas así, sí ganamos algún concurso de maquetas, cositas de esas. Y luego el segundo disco, que era una formación muy diferente, pues igual hicimos alguna actuación también en Radio Nacional. Y bueno, la verdad que el ritmo de la edición del disco se nos hizo muy largo y al final no íbamos muy acompasados con la presentación del disco y tal. Y bueno, al final no tuvo mucha más carrera el segundo disco, pero bueno, ahí quedó. Ok, y ahora mismo estás, has retomado, o sea, bueno, sigues con la música, sigues componiendo, sigues tocando, de hecho creo que tocas el chelo también ahora. Sí, sí, sí. Estás ahí como súper empapada del mundo musical. Y exactamente, ¿qué planes tienes, qué idea tienes con estos temas nuevos que estás componiendo hoy? Pues nada, el chelo sí que lo empecé hace poquito y en la cuarentena cuando me he metido un montón de caña, con mi profe Marta, Marta que le abandona un abrazo desde aquí. Y la verdad que he avanzado un montón y a raíz de ahí he reconectado mucho con la música porque lo tenía un poquito abandonado. Y nada, pues empezando a componer, la verdad sin ninguna expectativa, simplemente pues ver qué sale y... Crear, ¿no? Sí, crear y la verdad que como han pasado ya muchos años desde que hice los discos y tal, pues sí, es como que hay dentro algo una curiosidad de a ver qué sale, ¿sabes? A ver qué empieza a salir porque va a ser diferente a lo que a lo mejor hacía con hace ocho años o diez. Claro, porque tú ya has evolucionado como persona, han pasado muchas cosas, te has nutrido de muchas otras y va cambiando seguramente tu forma de componer, ¿no? Y también la forma de cantar, o sea, al final también me condicionaba mucho y no es por pelotear, pero bueno, también con, al haber seguido también las técnicas vuestras, pues sí me veo más segura, con más potencial y con más herramientas. Y en eso pues también me apoyaré bastante, claro. Qué bien, qué bien. Bueno, hablando de eso, ¿qué te parecen las imágenes de vocal design técnica? Nada, eso es una maravilla. A mí me, les digo, yo he hecho algunas clases de lírico, incluso una profesora sí que me intentó también meter dentro de eso técnica moderna y tal, pero no me terminaba de enganchar porque era un trabajo muy diferente y con contigo y con las imágenes, la verdad que es que es tan automático todo lo que aprendo es como un, ¿sabes? Sí, yo he hecho una escuela de música en YesCast, que se llama Exit Music y desde el principio ese proyecto fue creciendo y ahora es una gran escuela y gracias a todo tu esfuerzo, ¿no? Y qué, o sea, ¿con qué te quedas de esa experiencia de haber estado en una escuela donde hay tanta gente de todas las edades, enfrentándose a sus miedos también a la hora de intentar hacer algo con la música? Sí, o sea, ¿con qué te quedas o qué puedes contarnos de eso? Bueno, me quedo sobre todo con eso, con la ilusión con la que va mucha gente, con el romper muchas barreras que tienen, yo siempre en el canto, a ver, no es por estar insistiendo en lo mismo, pero sí que hemos visto casos de un montón de alumnos en canto, en guitarra, en batería, casos de alumnos que les ha hecho mucho bien, ya no solo musicalmente, sino personalmente, el estarse formando en la música, el cumplir ilusiones, el enfrentarse a miedos que han podido superar, me quedo con eso y también con, había como, me sentía súper orgullosa de poder transmitir eso a la gente, poder transmitir esa ilusión de, por mi experiencia, fuera más o menos, pues poderles ofrecer una experiencia tan bonita como es aprender música y como es disfrutarla después. Claro, y conectar también con emociones, ¿no? Yo siempre digo esto, que al final el meterte en algo de música, en aprender un instrumento, aprender a cantar, al final es un modo de expresión y te ayuda mucho a gestionar cosas también a nivel emocional. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y cuéntanos un poquito, ¿qué esperas ahora de la música? O sea, ¿quieres empezar a grabar conciertos con estos temas nuevos que nos contaste? Bueno, no espero nada. Así en concreto, esperar no espero. No, me lo estoy tomando con mucha calma y sí que es cierto que a lo mejor cuando era más joven, pues sí que querías como ir más deprisa, como más a saco, más todo más forzado, entre comillas, y la verdad que ahora mismo no espero. Y de hecho, por ejemplo, me ha pasado con el cello, el aprendizaje del cello, lo he hecho de una manera muy natural, de bueno, voy a ir aprendiendo lo que pueda porque es un instrumento complicado. Y al haberme relajado y al haberme tomado con la calma, pues al final ya estoy ensayando todos los días y veo un avance porque estoy realmente conectado con eso, pero de una manera súper tranquila. Y con lo de componer igual, o sea, voy a tomármelo con mucha calma, no hay prisa, no hay expectativas, incluso pues en la época en la que estamos ahora mismo no hay expectativas de dar concierto ni nada. Entonces, pues hacerlo, hacer algo bien, bonito que me pueda llenar a mí y ya compartirlo y ya disfrutar del proceso y ya está. Y qué consejos les darías a los oyentes, o sea, qué puedes aconsejar a la gente que está intentando aprender a cantar o que quiere cantar pero piensa que no puede. ¿Qué consejos tienes para toda esta gente? Pues básicamente, lo primero, el tener confianza en ti mismo porque muchas veces también nos... Tenemos como unas expectativas de quiero esta voz, quiero parecerme a esto, o sea, a mí me pasaba de joven que todos mis referentes eran masculinos. O sea, me gustaba Radio Gen, me gustaba Nine Is Nails, Sound Garden, claro, voces masculinas súper potentes y yo con una voz finita de niña, ¿sabes? Entonces, ¿qué me pasaba? Pues mucha frustración porque yo tenía una expectativa de hacer un tipo de música o de un sonido que no iba a ser posible. Entonces, me acuerdo de Alex, que es un conocido que le tengo mucho cariño porque me enseñó mucha música, nos pasábamos por foros y tal, nos conocimos y luego me pasó mucha música. Y le dije, necesito que me pases mujeres, mujeres del rollo más independiente y más tal y me... Pues gracias a él me engaché a Tori Amos, a Massa Portis Head y ya de ahí fui sacando Golf, Frapp, etc. Y te das cuenta ya que eso sí puede encajar un poquito más con el estilo que tu voz puede aportar. Al final es eso, es encontrar tu propio estilo, el sitio donde estás cómodo, o sea, no... Aunque la técnica es súper guay para llegar más... potenciar lo que tienes, pero tu propia voz ya dice mucho. Entonces, a raíz de tu estilo, de cómo estás hablando, de la manera más natural, de ahí potenciar. No tener unas expectativas de... quiero ser Beyoncé en diez días. No, no, tú voces así y encuentra tu espacio en la música, porque es que hay tantos tipos de música, tantas tonalidades y tienes que encontrar la tuya y sentirte a gusto y ahí es donde vas a dar tu máximo potencia. Claro, donde estés cómodo, donde realmente no tengas que forzar nada. Claro. A ver, está claro que luego puedes ir aumentando. Claro. Puedes ir aumentando, tanto graves como agudos y sonidos, puedes modificarlos, pero es verdad lo que dices, o sea, que partir de un punto donde estés cómodo. Sí, eso sería básicamente algo fundamental para coger seguridad y a partir de ahí tirar para adelante con todo. Eso es. Muy bien. ¿Y algún consejo más para, pues, te digo, la gente que no se atreve? Pues simplemente que prueben. O sea, tal vez no te atreves porque tienes miedos y realmente estás ocultando algo que podría salir, que pudiera expresar, que se pueda expresar musicalmente. Y bueno, tal vez hay gente que realmente no lo va a sentir nunca. Pero si no lo pruebas, no vas a saber. O sea, conozco casos de gente que se pasa todo el día cantando, pero luego, ay no, yo no voy a probar unas clases o no voy a probar a meterme en un grupo o tal. No, porque no valgo. Pero estás todo el día cantando. Claro, joder, inténtalo, ¿sabes? Pruébalo, si al final es una experiencia. Al final es eso, el buscar esa experiencia en la música y es un mundo enorme. O sea, no todos tenemos que ser cantantes de orquesta o todos tenemos que ser compositores o todos tenemos que... No, al final tú puedes encontrar tu camino dentro de la música en cualquiera, incluso en teatro musical o que de pronto se te cruza el cable y dices, voy a hacer teatro musical. ¡Ostras, pues qué bonito! Y puede haber una etapa en tu vida que puedas expresarte así. Claro. Entonces más que nada es el atreverse, si es que no cuesta nada y... No pierdes nada, claro. No pierdes nada más que ganas una experiencia y puedes ganar un camino hacia adelante. Sí, como que das un pasito y empiezas a no pasar cosas y si no lo das te quedas donde estás, o sea, al final. Y con la guitarra, ¿cómo fue lo de la guitarra? Porque eso sí que no nos has contado. ¿Cómo...? ¿El empezar? Sí. Sí, bueno y... Nada, a ver más como todo pasa hoy. Claro, la guitarra, ya te digo, fue un poquito forzada. Mi madre me dijo, a ver, te vienes a la academia donde íbamos ahí en Atocha, donde iba mi hermano. Venga, la niña que la voy a apuntar. ¿Y dónde la apunto? Pues en guitarra, venga, pues en guitarra. Bueno, bueno, vale. Había una guitarra en casa de mi madre que era de mi bisabuelo, una Salvador Ibanez y... Ibanez, perdón, con la ñ. Ibanez va a ser yo después. Y que de hecho esa guitarra todavía la tengo, es una preciosidad. Y yo chapurreaba, pero era por tocar algo. O sea, en realidad yo no tenía una pasión por la guitarra. Y yo creo que por eso, también al final luego, con eso que te digo de que probar, al final me he ido... Ha habido rachas que he tocado más el piano, rachas a las que estoy con el cello ahí a muerte. Y ya te digo, pues empecé con ocho años. Hice casi, casi, casi el grado medio en el conservatorio. Me faltó un año, ya me rayé, esto de 18 años, lo dejé, me fui a montar una banda de rock. Pero bueno, igualmente no me arrepiento de haber hecho clásico, porque me ha servido para luego también ser profesora en la escuela, bueno, para tener una formación, una manera de ver la música desde muchos puntos de vista. O sea, desde el punto de vista clásico, el punto de vista moderno, sé lo que es meterte en un local y formar una banda, sé lo que es dar conciertos. He tenido la experiencia de la Academia Clásica y sé cómo funcionan. Entonces bueno, al final vuelvo al mismo argumento de antes, que toda experiencia es súper positiva y toda experiencia te va a servir. Todo suma. Genial, genial Elena. Pues no sé si quieres decirles algo más a nuestros oyentes o... Nada, simplemente pues eso, animar a que también vean un poquito en la web toda la información que tenéis y que si se animan pues que prueben, porque aparte tus pasas son súper divertidas. Gracias. De hecho, no sé si habrá tomas falsas, pero acabamos de estar diez minutos riendo. Bueno, yo creo que un poquito más. Y la verdad que merece un montón la pena conocer el método. De toda la gente que al final he dicho, oye, prueba con Sadi y al final se han quedado. Y se han quedado aprendiendo. Y no sé, me parece algo muy bonito. O sea, porque cantando conectas con... Vale, tocando conectas también con muchas emociones, pero la verdad que cantar al final estás conectando con tu propio ser, o sea, con tu propio cuerpo, de muchas maneras y sintiendo muchas energías. Puedes investigar energías, pues todo, ¿no? Desde cómo estás con el pie en el suelo hasta cómo subes a la zona más sexual, hasta cómo respiras y hasta arriba. Todo influye. Todo lo que sientes, sí. Y es algo muy bonito. No sé, yo lo aconsejo. Y a los que cantan, pues igual, avanzar en ese sentido. En llegar a descubrir todo el potencial que tenemos. Qué bien, qué bien, gracias. Y que... Esto nos lo había preguntado, ¿qué tal para ti? O sea, ¿qué te sientes colaborando con Vocal Design Technique? Porque Elena es parte del equipo de Vocal Design Technique. Pues nada, un orgullo de una... Estoy súper orgullosa. Yo también, ¿eh? Es un honor. Es un proyecto, a ver, lo hemos visto... Yo lo he visto nacer en la escuela de Mellescas. Y... Y te he visto crecer como profesora. Y he visto crecer el método. Y cuando te dije, pues escribo un libro. Sí. Es verdad, Elena es la culpable. Simplemente canta. Sí. Porque fue la que me dio la idea. Claro. Y yo como todo lo que me dicen digo, venga, lo hago. Ahí está. Doy ese paso, ese primer paso. Claro. Es verdad. Y es algo mágico, es maravilloso. O sea, de una conversación tomando un café, sale un libro que se sigue vendiendo a Topic cada vez más. Y... Y... Con tu trabajo del día a día sale un método y... Un método que... Que eso, que... Jolín, no quiero ser súper cansina, pero... Pero que a mí me parece muy... Bastante revolucionario para... Para lo que hay. Y que incluso tiene el potencial... Esto nunca te lo he dicho, pero... Tiene también potencial para... Tener herramientas para también instrumentos. O sea, son herramientas de neurolingüística que al final pueden servir para muchas cosas. O sea que... Sí, total. Es que al final el aprender con imágenes es súper efectivo. Y... Y... Como que... El cerebro lo... Lo retiene más fácil. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Yo veo... Veo elizos aquí. Veo medusas. Veo... Veo un abanico. Veo un paraguas. O sea que lo usas cuando cantas. Sí, sí. Hombre, claro. Llega un momento en que... Hay ciertas partes que ya... Bueno, vale. Te las sabes y desconectas de ello. Pero... Se vuelve automático al final. Ya llego, ya me tengo que pensarlo. Pero... Pero... Mil veces. Mil veces. Mil... Mil truquitos que me has dado que... Que los... Los tengo ya incorporados. Me alegra mucho, mucho, mucho. Pues nada. Muchísimas gracias, Elena. Lo he sido de verdad. Un súper placer. Ay, el placer es mío. Y... Nada. Pues nos vemos en el próximo episodio. Te damos la bienvenida a los podcasts de Vocal Design Technique. Nuestra misión es ayudarte a conocer las posibilidades que tienen tu cuerpo y tu voz como instrumento. Reprogramar tu mente con pensamientos positivos para alcanzar tus objetivos con resultados inmediatos. Te invitamos a conocer nuestros cursos presenciales y cursos online en nuestra web. VocalDesignTechnique.com Consigue las herramientas necesarias para alcanzar tus sueños.